Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno ahorita estamos en la pista de la vereda Chapú Vamos a entrenar fuertecito Debido al paro no hemos podido salir a entrenar Estamos un poquito inactivos Vamos a coger esta pista de entrenamiento Y vamos a darle fuerte fuerte Ahorita vamos a dar unas vueltas de calentamiento Para encontrar otra línea de entrada en las curvas Porque hay unas Por ejemplo esta Hay unos huecos muy grandes Y miren ese charquerío que está Eso frena bastante Y se puede sofrir una caída En el video que les mostré Que hubo unos fuegos aquí La entrada pues yo la cogí por esta zona Pero miren como se dañó de feo Entonces ahorita toca buscar otra Y vamos a dar vueltecitas suaves Y después lo vamos a sentar en duro Así que a darle ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal vieron ese entreno? ¿Pero para qué? Este volteo que hay aquí sí es un poquito exigente siempre exige bastante resistencia pero poco a poco ya lo fui cogiendo lo que más me costó digamos acostumbrarme es a la entrada de esta curva esta curva toca cogerla abierta para no coger ese charquerío yo poco a poco me iba cerrando un poquito más a ver qué tanto resistía pero ya pues como ven la marca aquí pues este fue mi límite por aquí y esa rampita me ayudaba a saltar esta parte entonces eso me ayudaba y me sacaba casi completico si vieron en una me abrí demasiado pasé por ahí yo dije pasé derecho pero supe supe controlar pero lo que más me gustó de esa pista es ese volteo de allá ese volteo pues para una moto con ese piñón tan grande es excelente para que la moto estaba respondiendo bien y lo malo que la salida de esta curva tiene un salto pero lo malo que uno lo recibe son los huecos hay unos huecos y eso me rebota bastante entonces me duele mucho los 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 riñones y y la espalda pero para que esta pista toca es acomodarla vamos a buscar gentecita eh que que sea de buen corazón que nos ayude a condicionar esta pista pero para que esta muy 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 buena me encuentro que pronto van a haber unas carreras que por la pista grande por lo que les conté por toda esa recta sube todo eso esa pista para que exige mucha moto porque el trazado prácticamente curvas cortas hay eh uno, dos, tres y lo demás es pura recta larga entonces no sabemos cuando lo van a hacer pero pues hasta el momento esperemos que ya saquemos a la furia nocturna en su máximo potencial pero hasta el momento no basta y bueno amigos esto fue el video de hoy espero les haya gustado no olviden compartir el video dejarse un comentario un comentario positivo dejarse un like y hay gente que es de la zona y eso me parece muy chévere que me invita que que vamos a la hacienda Alsasha que vamos a otra pista a entrenar a hacer fogueitos así con fines de entrenar de divertirse y eso me parece muy chévere ahorita estamos esperando a ver que se levante el paro y y un parcerito un amigo creo que es de Samaniegos si no estoy mal no me acuerdo muy bien me invito que fuéramos a la pista de la hacienda Alsasha y entrenaramos e incluso vamos a hacer un videito haciendo un fogueito entre edetes creo que él tiene una edete no recuerdo muy bien y eso me parece chévere que hay gente que mira los videos y y le gusta esta misma pasión por los motores por esa adrenalina si hay gente que me invite siempre y cuando sea para una buena intención voy a aceptar con gusto así como estas personas bueno amigos esto fue el video de hoy espero les haya gustado y nos veremos en una próxima bye